Buenos días. Hoy me paso por aquí para compartir un café que tuve ayer en una sesión de consultoría. Hicimos un receso y surgió un tema que creo que es muy interesante para que tengamos en cuenta. Fijaos, el proyecto concreto lleva cierto retraso que empieza a ser ya importante para tomar alguna acción y tomando ese café mi interlocutor me decía que es que en esta empresa la gente no tiene ganas de trabajar. Fue una conclusión que me resultó significativa y quería compartir mi punto de vista y lo que yo le transmití a esta persona. No creo que la gente no tenga ganas de trabajar. De modo general hago a un lado todos estos mundos Disney que a veces nos transmiten estos gurús de la motivación y siendo consciente de que hay un porcentaje desde mi punto de vista minoritario de personas que realmente no tienen ganas de trabajar creo que el ser humano estamos preparados para implicarnos poner ilusión en los proyectos y automotivarnos con una evolución favorable de nuestros proyectos. Eso creo que es así. A mí me ha pasado, tomo como referencia mi propia experiencia. Cuando yo empiezo un proyecto lo empiezo llena de ilusión y con muchísimas ganas de abordarlo y creo que a todos nos pasa. Mi interlocutor también me daba ahí o convenía conmigo en que sí, a él también le pasa. ¿Qué nos ocurre? Y le compartía un caso que yo viví en esa misma empresa hace unos años, es un cliente recurrente afortunadamente, hace unos años con una persona que acababa de terminar su carrera, sus estudios y se incorporó a esta empresa a su primer trabajo, su primer proyecto profesional y al cabo de cuatro o cinco meses ocurre esto. Y os lo comparto. Estábamos revisando la disposición de los residuos y resulta que encontramos con que había dos o tres pales que estaban mal ubicados, una mezcla de residuos que no correspondía a lo que tenía que ser y además había errores en las etiquetas de los residuos. Con lo cual, revisándolo con él, convenimos en que había que ubicar estos dos o tres pales y reetiquetar los residuos. Para poner en contexto toda la situación, digamos que funcionalmente esta persona dependía de un responsable uno, jerárquicamente dependía de otro responsable dos. Bien, con el responsable dos jerárquicamente no había problema y funcionalmente el responsable uno que era conocedor de la situación en la que se encontraban estos residuos y que no había hecho nada después de haberle informado desde hace un periodo razonable, que podían ser dos o tres semanas, pues este chico, llamémosle Pedro, no se llama Pedro, pero llamémosle Pedro para facilitar, bueno, pues Pedro decidió con la conveniente información a su responsable jerárquico de que le iba a dedicar una mañana de su jornada a recolocar estos pales con la ayuda del almacén y a reetiquetar los residuos. Aquello está ok, lo hizo bien y cuando su responsable funcional uno se enteró montó en cólera porque no se le había informado, porque se había tomado Pedro unas atribuciones que no le correspondían, porque bla 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 bla. Imaginaos la cara de Pedro y el nivel de ilusión de Pedro después de esta bronca, desde mi punto de vista injustificada, porque él era conocedor de la circunstancia y no había hecho absolutamente nada. La ilusión de Pedro, digamos que si estaba en un 100, baja radicalmente y la iniciativa de Pedro queda también coartada de una manera significativa, de manera que la siguiente vez que a Pedro se le ocurre una mejora, se cuida muy mucho, primero de informar a tu perro y gato que puede estar por allí para no herir susceptibilidades ni levantar ampollas y después quizá de la segunda o tercera iniciativa uno como que pone el cierre a esa puerta de las iniciativas. Esto se lo conté a la persona con la que estaba tomando el café y convenía conmigo en que sí, en que a veces desde nuestras posiciones de responsable y desde una malentendida susceptibilidad coartamos las iniciativas de la gente que nos rodea. y en lugar de utilizar esa ilusión como una palanca de acción para mover y para formar a fin de cuentas y a toda la persona nueva que entra a veces lo que hacemos es utilizarla pues eso como un una guillotina al final de la ilusión y de las ganas. creo que empezamos con ilusión y empezamos con ganas insisto en un porcentaje mayoritario de los seres humanos estamos hechos para ilusionarnos y para motivarnos y que también el resultado de lo que tenemos y de esa actitud generalizada en una organización es consecuencia de una cultura desde mi punto de vista de la castración de ilusiones y del guillotinazo que le pegamos a las ganas y a la motivación con la que entramos quería compartirlo con vosotros a ver qué opináis de todo esto con relación al tema de las culturas organizativas espero tus comentarios y tus experiencias seguimos compartiendo